Si el clima lo permite, una nueva noche de corzos y carnavales, los corzos Chapa Chapa 2017. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Buenos días a toda la gente linda que está escuchando la radio. Bueno, digo, ojalá que el clima acompañe para que mañana González Moreno vibre con los corzos Chapa Chapa. Viste cómo son las cosas al aire libre, cómo es el tiempo y la naturaleza. Febrero siempre nos tiene así, temblando hasta el último momento, pero bueno, esperemos que sí. Sí, parece que los pronósticos se van corriendo y nos están liberando el sábado. Creo que vamos a poder tener una buena fiesta en González Moreno. Así que sí, esperando que llegue mañana con todo preparado para alargar mañana la noche de carnaval en González Moreno después de haber tenido que suspender a Roosevelt por las condiciones climáticas, ¿no? Laura, antes de que me cuentes un poquito en detalle lo que va a pasar en González Moreno, ¿la fecha de Roosevelt, cuándo se va a realizar? La fecha de Roosevelt se reprogramó, pero no se va a realizar corzo por una imposibilidad de logística, viste, que hay que dar toda la vuelta por los pueblos y las bandas, ya están todos armados. Sí vamos a hacer el baile, se reprogramó, el baile Roosevelt va a tener su baile de carnaval el 4 de marzo. El Pipi Córdoba va a estar allí. Así que vamos a... lo que hemos decidido es que las máscaras sueltas que estaban en Roosevelt participan mañana en González Moreno en forma, digamos, aparte de las máscaras de González Moreno, ¿no? Vamos a elegir la mejor máscara de Roosevelt y la mejor máscara de González Moreno para que Roosevelt no se quede sin su premio. Y las carrozas que estaban armadas en Roosevelt van a participar en Fortino Navarria por una cuestión de distancia para llevarlas, ¿verdad? Para que la gente no se quede con que trabajó y se vean frustrados todos aquellos que pusieron su trabajo para la noche de carnaval en Roosevelt y, bueno, la inclemencia climática no lo permitió. Así que entonces, la noche de carnaval en Roosevelt va a ser solamente baile. Va a ser el baile con el Pipi Córdoba el 4 de marzo, terminados los carnavales aquí. Ajá, bueno, ahí está, como para que la gente de Roosevelt y de la zona rural vaya sabiendo ya. Sí. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Qué va a pasar en González Moreno mañana? Mirá, mañana vamos a estar con el corzo. Está anunciado a las 22, nosotros lo vamos a ir corriendo un poquitito más sobre 22.30 porque con anterioridad se van a desarrollar las fiestas patronales de González Moreno y no queremos entorpecer toda la celebración de la Iglesia Católica con lo que es el carnaval. Así que, bueno, vamos a estar girándonos más sobre 22.30, el comienzo del corzo. Tenemos un corzo con muchísimos artistas que van a circular en calle. Realmente estamos casi llegando a las 600 personas que van a estar dando vueltas girando por allí en las cuadras donde se realiza el corzo en la localidad. ¿Donde se hizo el año pasado va a ser? ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar que se hizo el año pasado, sí. Y luego, bueno, al finalizar los reyes del cuarteto, que los estamos esperando con muchas ansias porque, bueno, en la zona ha tenido una buena repercusión la banda que se va a presentar en González Moreno. Eso sí, cabe aclararle al público que si hubiera alguna imposibilidad por el clima a desarrollar el corzo, los reyes del cuarteto no se suspenden. Sí, se realiza el baile igual dentro del centro de jubilados, porque los reyes del cuarteto los vamos a tener ya ahí en González Moreno. El baile se hace sí o sí. Pero el tiempo nos va a acompañar y vamos a poder hacer todo. Seamos optimistas, Ricardo. Por lo que estoy viendo en los pronósticos, parece que va a venir bien. Parece que va a venir bien. Pero está bueno que aclares esto, que los reyes del cuarteto llueva, truene, caiga en relámpago, agua o haya sol, están. Sí, todos aquellos los seguidores de la banda que están esperando eso, que se queden tranquilos, que los reyes del cuarteto van a estar saliendo en directo por Pasión de Sábado temprano. No se asusten que van a estar saliendo, sí, en Pasión de Sábado, pero a la noche los tenemos ahí en González Moreno. Por ahí lo de Pasión de Sábado no está grabado. No, 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 lo van a hacer en vivo. ¿Lo hacen en vivo? Pero ellos terminan Pasión de Sábado, que es algo bastante cercano a las 14, por ahí, y salen directamente de viaje hacia González Moreno. Bueno. Como la actuación de ellos está pautada entre la 1, 1.30 de la madrugada, los vamos a tener ahí, si nos lo permiten. Tienen tiempo de sobra como para llegar. ¿Cómo? Que tienen tiempo de sobra como para llegar. Sí, 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 van a llegar a cenar y todo, así que, bueno, no, estamos con todo afuera, las expectativas para mañana, está todo preparado, bastante contentos con el tema este de que el clima, por ahí, viste, que es bastante inestable y se va corriendo, porque por ahí a principios de semana nos mostraba una cosa, ahora parece que va a ser otra. Tal vez a la noche un poco más húmeda, un poco más fresca de las anteriores que hemos tenido de festejo. Nada, va a permitir que se desarrolle con normalidad el curso si seguimos así. Tal cual, tal cual. Bueno, y la expectativa está puesta en las cantinas también, que seguramente instituciones de la localidad van a estar atendiendo. Sí, el Instituto IRISA va a tener a cargo la cantina y, bueno, y algunas otras instituciones ahí de la localidad, la venta de espuma, todo eso. No, está todo organizado para que todo esté bien y podamos disfrutar de una linda noche, como pudimos disfrutar en Sancinena, como disfrutamos en Zumbra, con el baile de Precamabal, así que esperemos que se viva la misma alegría que se vio en los dos lugares anteriores, en el cual se vio que los adultos jugaron muchísimo con la espuma y todo eso, así que ya te digo, la cuestión de la espuma es también de la temperatura, pero que la gente se anime a jugar, se divierte, es un mes en el que realmente nos arribará bien, si nos tenemos que relajar y jugar y pasarla bien. Exactamente. Así que, entrada libre y gratuita para todo el mundo, los cursos, chapa, chapa en González Moreno desde las 22 y 30 horas. Sí, totalmente. Bueno, está hecha la invitación entonces, seguramente mucha gente de América, de Fortín, de Roosevelt, el de Sancinena, van a estar presentes mañana por la noche en González Moreno. Sí, la gente del distrito, viste, que tiene la costumbre de movilizarse y acudir a todos los cursos de los distintos pueblos, y bueno, también esperamos gente de la zona, que son seguidores de los Reyes del Cuarteto, también, viste, de las localidades cercanas de La Pampa y todo eso, estamos esperando también, porque han preguntado, han llamado a esta dirección, están consultando, así que creo que vamos a tener una buena afluencia de público, vamos a disfrutar de una excelente encormada mañana. Y el próximo fin de semana, Fortín a la Barría. Fortín a la Barría, con Banda Express, también se está preparando a full Fortín, con carrozas, con máscaras sueltas, y bueno, como para, también esperemos que el tiempo nos acompañe y que podamos ir desarrollando todos los cursos chapa, chapa, hasta después llegar aquí a América, sobre finales de febrero. Claro, exacto. Bueno, Laura, gracias, y la semana que viene volvemos a hablar para anticipar un poquito lo que va a pasar en Fortín, ¿eh? Dale, te agradezco un montón, Ricardo, y bueno, que tengan un fin de semana todos, y en la agenda de diversión que agenden los cursos chapa, chapa 2017. Ahí estamos, entonces, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos, que tengas buenos días. Chao, chao, hasta luego. La directora de Cultura de la Municipalidad de Rivadavia, la señora Laura Montero, pasaba en vivo en la mañana de la radio presentada de esta forma. La señora Laura Montero, la señora Laura Montero, Gracias.